¿Qué es el Centro de Alto Rendimiento de la Mujer? ¿Qué es el Centro de Alto Rendimiento de la Mujer? ¿Qué es el Centro de Alto Rendimiento de la Mujer? ¿Qué es el Centro de Alto Rendimiento de la Mujer? ¿Qué es el Centro de Alto Rendimiento de la Mujer? ¿Qué es el Centro de Alto Rendimiento de la Mujer? ¿Qué es el Centro de Alto Rendimiento?